Yo traje un sponsor de Suecia, un sponsor de Suecia que se llama IKEA, sin H, con K, que acá en nuestro país no hay, pero es una fábrica de muebles para armar. Y bueno, quería, todo el mundo que viene acá al TED quiere escuchar grandes ideas, grandes proyectos, cambiar el mundo. Yo dije, vamos a bajar la pelota al piso, vamos a enseñarles algo útil para la vida cotidiana de ustedes. Así que les traje una cómoda, Stronda se llama en sueco, es la que tiene el nombre más fácil, por eso la elegí. Este es el manual que viene con las piezas para armar. Presten atención, saquen apuntes. Y acá pueden ver, por ejemplo, los tornillos, la cantidad de cada uno. Saquen apuntes en serio, que en dos semanas tienen que volver, va a haber una prueba escrita, después les vamos a poner los teléfonos, los profesores particulares. Y está todo muy claramente explicado, con macaquitos, sin texto, de cómo pueden hacer para armar la cómoda. La prueba va a ser escrita, pueden hacer dibujos si quieren, pero prefiero el texto. Y después les voy a poner una nota. Las malas noticias es que no todo el mundo va a sacar buena nota. Los que saquen buena nota, esos van a ser privilegiados. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando abra IKEA, aquí en nuestro país, y ustedes necesiten una cómoda, y por esas casualidades necesiten el modelo Stronda, van a saber armarla. Lo aprendieron acá, en el TEDx, en el Solís. No me lo agradezcan ahora. Parece disparatado, pero así es como funciona nuestro sistema educativo. Así es como enseñamos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y muchas veces a nuestros jóvenes en la universidad. A nadie se le ocurre querer armar un mueble sin las piezas, estudiar primero el manual de memoria, hacer una prueba escrita sobre ese manual, porque quizás en algún momento voy a tener acceso a las piezas. Y sin embargo, así funciona la educación. Gracias.